El Pueblo Unido El Pueblo Unido El Pueblo Unido El Pueblo Unido La manifestación está recorriendo la calle Larios hacia abajo, hacia la plaza de la Marina y esto es la plaza de la Constitución de Málaga, tal y como ha quedado después de la salida de esa manifestación que está haciendo bastante ruido. Soy un horror para calcular cifras, pero tanto Agustín Rivera como yo pensamos que puede haber alrededor de unas 2.000 personas, teniendo en cuenta además que está lloviendo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!